Las declaraciones de Romelu Lukaku han caído como un baldazo de agua fría en el Chelsea y sus millones de aficionados. El delantero belga se mostró descontento por la situación del Chelsea y aseguró que se arrepiente de la forma en que salió del Inter y que espera algún día volver a Italia. Veamos un corto con las declaraciones de Lukaku para dar contexto. Creo que el ministro ha hecho una decisión de jugar a otro modulo y yo debería no molarse y continuar a trabajar y ser profesional. No estoy contento con la situación, pero es pasado de todo. Creo que como lo dejó el Inter, la manera en que ha comunicado al tifoso, esto me da fastidio, porque no es el momento justo ahora, pero también al momento en que yo andaba, no era el momento justo. Ahora creo que es justo hablar, porque siempre he dicho que tengo el Inter en el corazón, que volveré a jugar de ahí, lo espero. Estoy ennamorado de Italia y este es justamente el momento de hablar y hacer saber a la gente que es un suceso. Tras estas sorprendentes declaraciones, Thomas Tuchel, entrenador del equipo Blue, ha salido a dar la cara ante la prensa para calmar el ruido que ha causado las declaraciones de su delantero. El alemán asegura que está sorprendido con lo que ha dicho Lukaku, pero asimismo le dio el beneficio de la duda que la entrevista haya sido sacada de contexto, editada a conveniencia y puesto las palabras solo en partes intencionalmente para sacar titulares. We don't like it, of course, because it brings noise that we don't need and it's not helpful. But on the other side, we don't want to make more out of it than it actually is. You know very well how it is. It's very easy to take lines out of context. It's very easy to shorten lines, make headlines, and then later realize that it's not so bad and maybe not what he meant. But let's be honest also with it. We don't like it. I don't like it, like I said, because it's noise that we don't need. We need a calm environment and focus, and this does not help. I don't feel him unhappy. I feel the exact opposite. If you asked me yesterday morning, I would say I feel the exact opposite. And that's why it's a surprise, but I'm the wrong person to ask. It's behind closed doors, for sure. Lukaku dice que quiere volver al Inter de Milán justo a un día de abrir el mercado de invierno, mientras Tuchel le da el beneficio de la duda y hablarán con él puertas adentro y resolver cualquier problema que esté pasando con el delantero. Recordemos que el Chelsea no atraviesa su mejor momento deportivo. Hace unas semanas perdía al liderato de la Premier. Su irregularidad los ha llevado a estar actualmente a 8 puntos del Manchester City, que es el líder absoluto ahora mismo.